¿Cómo activar Fotos Pro Raw en 48 megapíxeles en iPhone 14? Si quieres activar esta opción que tiene nueva el iPhone 14 es muy sencillo y en este vídeo te lo voy a explicar de una manera muy rápida. Lo primero que tienes que hacer es entrar en Ajustes y ahora cuando estás dentro de Ajustes tienes que bajar hasta el apartado de Cámara. Cuando encuentres el apartado de Cámara que está aquí entras en Cámara y ahora cuando estás dentro de la cámara tienes que entrar en Formatos. Una vez que estás aquí dentro de Formatos tienes que activar esta opción Apple Pro Raw y aquí seleccionarías 48 megapíxeles. Pondrías esto y ahora simplemente ya cuando hagas una foto ya tendrías activado los 48 megapíxeles y el formato Pro Raw. Déjame decirte que estas fotos ocupan bastante espacio así que asegúrate una vez que ya no quieras hacer fotos con tanta calidad de desactivarlo. Y así sería. Hasta la próxima.